Agustín, ¿qué fue lo que pasó? Hola, buenas tardes. No, bueno, fuimos convocados por un incendio de un galpón acá en la panadería de nuestro vecino amigo. Pero bueno, allá en el lugar nos encontramos que era un vehículo que estaba en el patio del local. Estaba completamente prendido a fuego, así que empezamos a trabajar. Había un poco también de leña que utilizan para el trabajo de la panadería. Y bueno, después tuvimos que armar un sistema de espuma que tenemos porque la camioneta empezó, se rompió en una manguera y cargaba gasoil que había tenido. Entonces para agilizar la... ¿Pudieron ver dónde se giró el motor? No, 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 no. La camioneta estaba parada. O sea, tenía que ver ahora... La persona, el hijo creo que me dijo que era, de Pedro. Porque tal vez a veces cuando sacan las cenizas del horno y eso la dejan al costado en el patio y tal vez pueda llegar a... Pensando... Sí, pensando bien, digamos. Sí, sí, sí. ¿La camioneta se utiliza habitualmente o estaba...? Estaba... Tenían que llevarla al mecánico, estaba parada. Ah, estaba parada. Estaba parada. Sí, un toque, un toque, un toque común, pero es que la leña había... No, se comprime un poquito con el tema del combustible líquido. Que, bueno, con el agua obviamente que se desparrama mucho más. Entonces se arma un sistema con espuma para que lo apague por su flocación. Nada más que eso. Es un sistema que funciona muy bien por lo que vimos. Sí, 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 sí. Es un sistema que trabaja con el mismo a bomba de la autobomba. Sistema Venturi. Mezcla el agua con la espuma y ahí forma una capa arriba del combustible para apagarlo por su flocación. Agustín, además de la camioneta, ¿hubo algo más que se prendió fuego que estaba al lado? No, estaba la leña y cosas que tenían ahí en el patio. Pero nada más. La leña de la panadería. Nada de importancia, digamos. Nada de importancia, la camioneta. ¿Ya se vuelven, Agustín? Estamos acondicionando y bueno. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. La palabra de Agustín Arona, le agradecemos a Agustín por ser tan gentil, por charlar siempre con nosotros cuando, como en este caso, tiene a su cargo esta salida de bomberos voluntarios. Incendio de una camioneta, como te lo contamos en vivo y en directo, como todo lo que sucede en nuestra ciudad a través de CSO24 Multimedios. Los bomberos ya preparándose para retornar al cuartel primero y luego cada uno a su trabajo seguramente. Te lo contamos a través de CSO24 Multimedios.